Mi nombre es Victoria Ferreira, soy pintora muralista, directora del proyecto Pinta Argentina. Me encuentro en Tilimuki, Chilicito, La Rioja, Argentina, finalizando la primera de tres intervenciones que vamos a realizar junto a Cooperativa La Riojana, celebrando su 82 aniversario. Su gente es sincera, humilde, cálida y dan ganas de quedarse, es la verdad. En este mural interpretamos una familia que representan mucho a la comunidad de Chilicito y a quienes trabajan en la Cooperativa La Riojana. En el lateral de este centro de salud van a encontrar también dos momentos de arte donde en uno de ellos se representa a los animales típicos de aquí de Chilicito y también a sus flores, a sus plantas nativas y a las uvas y al olivo y a las aceitunas y todo lo que produce Cooperativa La Riojana.